De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie Por causa de un piragüero que ofrecía su piragua Por causa de un piragüero que ofrecía su piragua No gastaba mi dinero que tenía para pagar De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie Para cuidarme del sol, yo buscaba la sombrita Para cuidarme del sol, yo buscaba la sombrita Caminando poco a poco y viviendo las bebitas De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie De barrio verbo a la quince, paso eh, cantando batito yo me iba a pie Y qué bueno y qué rico, paso eh, cantando batito yo me iba a pie Un paso de... 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 Un paso de...